Sin reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas, ni convocatoria al pueblo para ir aún a las urnas en este proceso interno de los partidos políticos, muchos de los dirigentes de uno y otro lado comienzan ya con señalamientos de problemas en sus corrientes y de corrupción. Aunque no les luce saber cuál es el más corrupto, existen acusaciones. Por ejemplo, en el Partido Libertad y Refundación Libre, si debe o no continuar en el poder por los próximos cuatro años mientras se superan las diferencias internas. Yo no creo que sea un proceso de debilidad. Creo más bien que el Partido Libre ha estado en un proceso de depuración. Y si la continuidad de esa depuración debe de seguir, valga la redundancia, entonces hay que seguir siendo parte de estos procesos. No creemos que exista una división como tal. Existe la intención, por supuesto, de dividir el partido. Ahí podemos ver cuántos partidos se están queriendo unir, crear una alianza para poder desmembrenar el trabajo que el Partido Libertad y Refundación ha estado haciendo. Repito, no creemos en esa división, creemos en la depuración del partido que es necesaria para continuar con el proyecto de refundación. La confrontación es ahora con el Partido Nacional, que no es la mejor reserva moral para hablar de corrupción, pero acusan a los de Libre que están haciendo las cosas ilícitamente. Libre es un partido 100% corrupto. 100%. Es corrupto el que compra pasajes en ferreterías. Es corrupto el que genera planillas fantasmas en el Seguro Social. Es corrupto el que promete decir que van a vender todos los carros blindados y lo que hacen es renovar contratos para que llegue la nueva flota de carros blindados. Es corrupto todo aquel que le miente al pueblo hondureño, habiéndole prometido absolutamente de todo y estando en el poder, no cumple con nada. Claro que son corruptos. Entre ellos mismos se están destapando los actos de corrupción. Vos sos corrupto, pero no más corrupto que vos. Corruptos. Libre es corrupción. Así de tensas serán las campañas políticas, lo que demuestra la inmadurez de quienes dirigen la política. En vez de formular propuestas y soluciones, les gusta montar show innecesariamente. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.